Hola, hola mis piciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Yo soy Janet García y el día de hoy te presento a ti un nuevo video para que puedas recrear este maquillaje con glitter dorado. Súper bonito para hacer. Y bueno, yo te invito a que seas parte de esta pequeña gran familia. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a ese botoncito que aparece por ahí abajito y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen mis videos cada semana. Y bueno, sin más que decirles, comencemos con este video. Ya que tengo hechas mis cejitas, como primer paso estaré utilizando mi Pro Conceal como primer de sombras y difuminándolo. Ahora voy a utilizar este octeto de Bisú, es el octeto número 2. Sellaré el corrector con la sombra más clarita que viene en el octeto y lo aplicaré sobre todo mi párpado. Ahora tomé el café más clarito y este va a ser mi tono de transición. Lo aplico en movimiento de parabrisas y lo llevo arriba con movimientos circulares. Después tomo el café de chocolate y intensifico haciendo el mismo paso que anteriormente. Movimientos de parabrisas y luego difuminando con movimientos circulares. Y oigan, el color se me hizo súper intenso, así que lo voy a neutralizar un poco con este café rojizo que tengo de otra paletita. Ya que me quedó algo así, toman base o corrector y vamos a realizar un cut crease. Aplican el producto en una brochita plana. Van a seguir la forma curva de su párpado móvil de la siguiente manera. Y cuando lleguen al final hacen como una pequeña U desde el punto donde terminó su ceja hasta esta parte. Y a partir de ahí nada más rellenan con corrector o base esta parte de acá. Después toman su polvo y van a sellar el corrector nada más aplicándolo arribita. Ahora tomo mi lapicito negro y lo que haré hacer era realizar una línea desde este punto hasta el final del cut crease. Que es esta parte. Y bueno, ya que tengo mi línea simplemente voy rellenando hacia adentro. Ya que tengo algo como esto, voy a tomar la sombra negra que viene en el octeto 4 de Bisú. A ver si que me festejo. Sigue vivo. Y la voy a aplicar sobre el lápiz negro que ya habíamos puesto previamente. Y esa misma sombra la voy a estar difuminando un poquito así en medio. Y ya que nos quedó algo así, es momento de aplicar el glitter. Y voy a estar usando dos tipos de glitter. El primero es uno en manera de delineador y es de la marca Amore. Y el segundo es este glitter de Bisú. Y bueno, lo primero que estaré haciendo es tomar de este glitter que es en tipo líquido y lo voy a estar aplicando arriba del cut crease con mi dedito. Y antes de que este glitter se seque, estaré poniendo este otro con una brochita. Y voy pegando los brillitos a manera de toquecitos. Y simplemente peino mis pestañitas para que se caiga el glitter que quedó ahí arribita. Y vuelvo a repetir en el otro lado. Ahora voy a retirar cualquier glitter que no haya venido acá arriba. Y también voy a quitar el glitter que se me cayó aquí abajo con una brochita. Voy a difuminar un poco poniendo aquí tantita sombra negra a toquecitos arriba de los glitter. Y esto es para que me dé un efecto como más degradado. Aplicaré más sombra negra en mi párpado inferior. Voy a delinear la parte de adentro con más lápiz negro. Y bueno, como un maquillaje es mega dramático, voy a aplicar pestañas postizas. Tengo estas dos, no sé como cuál ponerme. Estas vienen como más amplias las pestañas y un poquito más despeinadas. Y estas son como más tradicionales, pero las dos están muy voluminosas. Creo que optaré por estas porque se ven como más naturalitas al estar tan despeinaditas. Bueno, mis piscitos, ya apliqué pestañas y delineé arriba de mi párpado. Ahora lo único que haré es completar todo mi maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de que este se seque voy a aplicar un poco de iluminador de Bisú en los puntos altos de mi rostro. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya saben que yo me despido de ustedes mandándoles muchos, muchos besos. Y deseándoles que Diosito me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!